Los mejores equipos del primer semestre y una gran definición. Cuatro candidatos para un solo premio. El Colegio Los Leones de Quilpue, liderado por Evandro Arteaga, quiere repetir su presencia internacional de las últimas temporadas. El Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt sueña conseguir su mando protagonismo en los sextos chilenos. El Club Deportivo Valdivia, capitaneado por Eric Carrasco, quiere agregar su tercera Copa de Campeón en línea. Y Universidad de Concepción, que busca retornar a los triunfos y torneos internacionales. Todos quieren el ansiado cupo a la Liga de las Américas. No te pierdas la Copa Chile. Viernes, 19.30 y 21.30 horas. Sábado, 19.21 horas. Domingo, 18.20 horas. En directo desde el Centro de Entrenamiento Olímpico en Ñuñoa. Solo en CDO, el canal del básquetbol chileno. Aquí, ahora sí. El público se para.